... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Eduardo Cavadini, que fue ministro de Gobierno de la gestión de Eduardo Fellner. Le voy a preguntar cuál es su opinión respecto del discurso del gobernador Morales, que es una opinión hoy, desde afuera del escenario, de un hombre que tiene experiencia política. Pero antes que nada quería hacer algunas consideraciones o analizar algunos párrafos del discurso del gobernador. Por ejemplo, Morales presentó un discurso que se caracterizó por la cantidad de datos respecto de lo que podemos ver en cualquier gestión, esta u otra. Es decir, una enorme cantidad de datos que, de alguna manera, se quiere mostrar qué fue lo que se hizo. No me parece ni bien ni mal. La estrategia, además, utilizada por el gobernador, también tuvo, fíjese, mensajes subliminales. Usted me dirá, ¿qué quiere decir con esto? Con contenido político, naturalmente, dirigido a sectores del periodismo y también de la oposición. Cuando venía, o mejor dicho, cuando se dirigía desde la Casa de Gobierno hacia la legislatura, fue acompañada por la ministra Ada Galfré, el gobernador. Podría haber elegido otro ministro. Sin embargo, eligió a Ada Galfré. Y esto se puede leer como una suerte de apoyo a la ministra de Desarrollo Humano, que viene muy castigada respecto de lo que uno puede llamar la mala praxis de su gestión y de los funcionarios que la acompañan en torno al caso de esta criatura, Alexis, que fue asesinado por su mamá en Palpalá. Ahora, esto no la exime, me parece a mí, a la ministra Galfré, de esta mala praxis, supuesta mala praxis de la que estamos hablando. En otro párrafo, Morales, además, dijo que hay gobierno, porque hay presencia territorial. De esto no hay dudas. En ese sentido, el gobernador ha aprendido y mucho del ingeniero Snopex, ¿se acuerda? Usted, que a lo mejor tiene más edad que yo, lo recuerda claramente, el ingeniero Snopex, por su constante peregrinar por el territorio jujeño. Ahora, la pregunta sería si esto alcanza solamente con la presencia del gobernador. ¿Sabe qué? El problema es cuando delega el gobernador. El gobernador llega a un lugar, toma contacto con la realidad, después delega. Y allí comienzan a haber algunos problemas o algunas falencias. En los equipos y en la burocracia del Estado. Tema que a Morales le preocupa, me lo dijo a mí, en la radio, una vez que lo pudimos entrevistar al gobernador. Casi cuando empezaba su mandato. Me preocupa el tema de la burocracia. Bueno, han pasado dos años y la burocracia parece ser que continúa. Evidentemente no la ha podido resolver. Y particularmente, quiero decir algo, en el caso de los equipos, de los equipos que lo acompañan, acá hay burocracia e ineficiencia de los equipos. Los equipos que lo acompañan. El gobernador todavía no se anima, me parece a mí, a tomar decisiones de recambio importantes. Porque intuyo que para Morales parecidas que en el marco de la gestión es más importante la lealtad que la eficiencia. Por eso viene sosteniendo a gente desde hace años. Y esto tiene un valor, pero no garantiza el éxito de la gestión. Hecho que estamos viendo. Con respecto al capítulo salud, se me ocurre pensar que la incorporación de Bowie ha sido acertada, la que está tomando medidas inéditas en materia de salud que no se tomaron durante décadas en la provincia de Bujo, y al menos es mi humilde interpretación. Y esto, naturalmente, está generando reacciones, ya que hay sectores crónicos que se resisten a abandonar la zona de confort. Por eso hay algunas reacciones de algunos sectores. El gobernador, además con vehemencia, sostuvo la decisión del cierre de los ceijas y los calificó de curro. Y citó, nombres y apellidos, los señores Mendoza y Quiroga. Ahora, se olvidó de mencionar a los personajes más importantes que hacían posible que Quiroga y Mendoza facturaran, que son los ex-ministros Tequi, Yelmeti, hasta el propio gobernador Eduardo Ferner. Es decir, Mendoza y Quiroga son 2-4 de copa en relación a la envergadura de los funcionarios que permitían esto. Ahora, ¿por qué Morales evita mencionarlos? Y alguien me dijo en la calle ahí, mire, ¿sabe qué pasa? Morales forma parte de la corporación política. Y un párrafo más, si me permite. Con la misma vehemencia con la que se refirió el conflicto de los ceijas, mostrando cierta vocación para terminar con los curros en el Estado, me parece a mí que debería enfrentar al resto de los curros, que hay muchos, dentro del Estado. ¿Sí? Los curros que lo vinculan al diputado de Rivarola, por ejemplo, no son atendidos con la misma vehemencia por el gobernador Morales. ¿Sí o no? Si no, que vengan y que me respondan, si estoy equivocado. Sin embargo, ahí hay silencio. Y los juzgueños se preguntan por qué. Esta película tiene más capítulos, me parece a mí. Y el gobernador pretende, creo yo, humildemente, contarle a los juzgueños la mitad de la película. Y ahí está cometiendo un error, si es así. Finalmente, un párrafo para lo que sucedió fuera del recinto. Los violentos de siempre. Una vez más quedó claro que su única propuesta son las piedras. Este es el lenguaje. Los problemas no se arreglan a las pedradas. Me parece a mí. Se arreglan, en todo caso, ganando elecciones. O dialogando. Si no, que prueben con ir a vivir a Cuba o a Venezuela. Si no están conformes con lo que está pasando acá. Y cuidado, si tiras una piedra en Cuba, vas preso. En un minuto vuelvo y hablo con Eduardo Cavadini. Bueno, gracias, señor director. Estamos con Eduardo Cavadini, amigo que ha vuelto al canal muy gentilmente para conversar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El gusto de estar acá con usted y te agradezco la invitación y me alegro que estés de nuevo acá en Jujuy. Bueno, gracias. Son, como diríamos, los críticos. A mí siempre me ha gustado venir acá porque muchas veces no coincidimos y, bueno, debatimos. A mí me gusta el debate, te digo, porque creo que eso nos hace, el debate político, el debate por las ideas. Eso nos ayuda a crecer como sociedad. Bueno, le pido una primera impresión. ¿Cómo vio el discurso del gobernador? Y el discurso del gobernador, el que lo conoce al gobernador, yo no voy a ser un especialista, pero algún conocimiento tengo de la personalidad, de la vocación política del gobernador. Y el discurso del gobernador, pues, ayer fue un discurso de campaña. Habló, se pasó felicitando a sus colaboradores y yo coincido que él puede tener una gran dinámica de trabajo, pero eso no se traduce después en la gestión. Yo, yo por ahí, conversando con algunos amigos radicales que él lo compara y me decían, es igual que al ingeniero Enope, le digo, no, no es igual, es parecido. Porque sí, es verdad, es una persona que hace política de cuerpo presente, pero no, puede volver, porque cuando vos tenés contacto con la realidad, ¿no es cierto?, y al primero te reciben bien, te dicen cuáles son las cosas, vos te comprometés, volvés, y a la tercera vez que vas y no cumpliste, o por alguna razón no se pudo hacer, porque la comunidad cuando te recibe te pide toda, te pide salud, educación, trabajo, todas sus necesidades, y es lógico que sea así. ¿A quién le van a pedir si no le piden, cuando lo tienen al gobernador? Bueno, entonces, si vos después no tenés una capacidad de respuesta, esa primera esperanza que genera, después se empieza a volver, ¿cómo te podría decir?, se empiezan a sentir defraudados. Una sensación de decepción. De decepción primero y después de defraudado. Entonces creo que, y no es un problema del gobernador, que tiene actitud, que tiene, siempre ha sido lo mismo, Gerardo es un trabajador, digamos, de la política. El problema es que está en un marco político, en un modelo político, en un modelo económico, político, social, que no derrama. Si hay una utopía en el mundo, a la gente que le gusta hablar de utopía, si hay una utopía en el mundo es pensar que el sistema neoliberal o el sistema conservador o este modelo económico va a derramar una vez para la sociedad. No ha derramado nunca. Creo que el modelo económico que impera hoy en el mundo es de cada vez más concentración de la riqueza. Y dentro de ese modelo está hoy en día la Argentina, que le va a ser difícil después a las provincias como las nuestras, ¿no es cierto?, coincido con el gobernador cuando caracteriza a la provincia, que somos una provincia rica nosotros. Ahora, para desarrollar nuestra riqueza, vamos a necesitar nosotros el aporte, el capital, digamos, que venga a hacer ese tipo de inversiones. Ahora, es muy difícil que una provincia sola se desarrolle en el marco de una nación que no se desarrolla, si no nos desarrollamos como región, no nos desarrollamos como nación, es muy difícil que Jujuy se salve solo. Entonces, yo creo que el problema que no solamente tiene un problema, un techo en gestión, el gobernador, sino también tiene un techo en el modelo político que hoy en día él defiende y está trabajando. Ahora, ¿usted coincide que el gobernador no se siente acompañado con la misma energía, con la misma eficiencia, por el resto de sus colaboradores? Ah, pero es problema de él. Pero usted que conoce. Yo lo que veo que no hay gestión. Pero usted que conoce. No, 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 pero lo que veo que no hay una gestión acorde a las necesidades. Si uno ve el año pasado, después de todo el 2006, a final del 2016, se hizo la licitación número uno de obras públicas. Eso te marca alguna, o al principio del año, pero a final del 2016 te marca. Uno tiene que ver las licitaciones que se hacen. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo, coincide, por eso tiene dos, 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 dos techos, digamos, el gobernador. El principal es el marco donde está desarrollando su trabajo. Y el otro secundario es, ¿no es cierto?, la poca eficiencia de su equipo. Eso lo dice cualquiera que uno se sienta. Y esto no habla mal. Y después tiene una cosa que, por ejemplo, has tocado el tema salud. Yo estoy totalmente de acuerdo porque es en la descentralización de la gestión del aparato del Estado. Y esto no solamente porque yo estoy de acuerdo, sino que hasta es una premisa del peronismo. Peronismo siempre nos hablaba que hace falta un gobierno centralizado, un Estado descentralizado, que genera un pueblo libre y feliz. ¿Qué quiere decir? El gobierno centralizado es que todos los funcionarios del Estado tengan la misma concepción. No hace falta que yo lo esté. Todos sabemos más o menos al rumbo que tenemos. Ahora, el Estado descentralizado, que es la herramienta de ese gobierno, sí tiene que estar descentralizado. A mí me parece bien la descentralización. Ahora, ¿por qué la descentralización hoy día que plantea el gobierno no tiene estos problemas que vos los atribuyes a sectores que son... Siempre hay sectores que se resisten a los cambios, por A, H, por B. Pero más se van a resistir cuando no han sido convocados al proyecto o a decir, che, vamos a descentralizar. ¿Y qué le parece? La reforma del Estado, la reingeniería del Estado provincial, ¿no es cierto? Si no lo hacemos con los propios trabajadores, con los sindicatos, con los... Me gusten o no me gusten sus representantes. Bueno, pero ahí sí, pero no es un tema menor. ¿Me entendés? ¿Qué crees que los sindicatos están preparados para transformar? Yo te digo... ¿En serio me estás diciendo? Te lo digo en serio, ¿sabes por qué? Porque cuando yo fui ministro, yo convoqué, por ejemplo, al sector educativo, a una mesa, teníamos una mesa de educación para plantear el tema educativo. Más allá que el tema salarial lo teníamos que plantear con la parte económica. Pero el tema... Hubo predisposición y se hizo la mesa. Y en esto yo también quiero... No, no, no me quiero sacar el sallo. ¿Usted cree que el gobernador tiene vocación de diálogo o no? No, no creo que no. Pero lo dijo que sí ayer. Él lo dice, pero no lo ejecuta. A ver, vamos a la prueba. Al inicio de su gestión convocó a un... No me acuerdo cómo se llamaba en este momento, pero con bombo y platillo en el Hotel Alto de la Viña, trajo un periodista estrella de volcán, la trajo a la chica esta, la científica nuestra, esta jujeña, Karen Colbert, creo que se llamaba, y armó una mesa de planeamiento estratégico. Planificación estratégica. A ver. ¿Quedó una nada? Por eso yo te digo, yo puedo decir que tengo vocación. Ahora, ¿quién la sigue? ¿Quién arma esa...? Ahora, usted no lo ve a Morales como decir, testarudo. Digo, insiste, yo vengo a la provincia de Cucu, del año 91, y lo veo siempre rodeado de un grupo, de gente. La política... ¿Usted cree que se puede gobernar con los amigos? Y se puede y no se puede. Lo que pasa es que hay que tener por eso esa suficiente capacidad para convocar a la... A ver, yo te digo, acá Jujuy no, 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 no. Él plantea que vamos a cambiar, ¿quién puede estar en contra de cambiar la matriz económica de Jujuy? Nadie, ninguna persona, Susano Cabale, ¿no es cierto? Pues está en contra. Es más, ayer hasta aparecía Néstor Kirchner, Gerardo Morales. ¿Por qué? Y, para ahorita, vengo a plantearle un sueño, Néstor, con su primer discurso. Ayer, Gerardo Morales habló de los sueños, y están buenos los sueños. Está bueno cauchar, y está bueno el ferrocarril, está bueno, a ver, digamos... ¿Usted cree que son sueños? Son sueños. No son realidades. Y hasta ahora, cuando se despierte, la realidad es otra. Los sueños están buenos, porque si uno no tiene sueños, no avanza. Las utopías, por eso yo te digo, estos son los caminos, ¿quién puede estar en contra de cauchar? Estaba en cauchar y hace 10, 15 años, con el salto tecnológico que hubo, tiene hoy en día las energías renovables, no era posible. Lo mismo con la revolución del litio. Y ayer el gobernador no lo nombró, no nombró, pero sí se referenció a un gobernador de Jujuy que en el año 87, me estoy refiriendo al doctor Ricardo de Aparici, ¿no? Él hizo hacer una retrospección de todas las tierras raras que en ese momento había en la zona de la puna, donde estaba Lantana y un montón de que en ese momento era la revolución tecnológica esta de los microchips, esas cosas, y el litio estaba dentro de esa retrospección que hizo hacer, que era también, Ricardo, era una persona que tenía sueño y tenía esa vocación, pero después no había mucha gestión. Yo creo que hoy en día, por eso te digo, el discurso de ayer del gobernador a los que lo conocemos o conocen, hace un discurso previsible, porque además la oposición, nosotros, llámese el senador Guillermo Esnope o las redes, por todo, ya salían diciendo cuál era la cantidad de viviendas que había dicho que iba a ser y no se hicieron, ahí te da un marco, prometió casi 7 mil viviendas y se hicieron 200 viviendas, o se estarán ejecutando, no están las viviendas. El tema, hay un montón de temas, ha visto, de denunciar a la nación, pero ahora con el tema pacto fiscal, retiramos la denuncia, hay un montón de promesas o de sueños que él hizo en los dos años anteriores que no se cumplieron. Entonces, él salió como un dirigente político a plantear y es frontal, ha visto, dice, qué defienden en esto, qué defienden en esto, no coincido en, porque si no, me gusta aclarar, creo que, porque yo también he sido parte, en mi gestión también estaban ya sus hijas, con esa modalidad. ¿Usted no coincide conmigo? no coincido con, por ejemplo, con decir que el diputado de Rivera tiene curros, el tema de la licitación, esta de la terminal, qué es lo que ha salido, y bueno, si hay curros que se investiguen, yo no me, no coinciden, eso es un negocio, sí coincido que es difícil dedicarse a la política, dedicarse a la política. ¿No hay otras empresas en la Argentina que yo no sé, todo el diseño? Pero bueno, por eso te digo, es difícil dedicarse a la política y a su vez tener interés con el Estado, con el gobierno, es medio complejo, pero es el problema de Rivarola, digamos, no hay problema, y del gobierno, digamos, que son los que tienen. Es un problema, es un problema, digamos, que tiene su lado ético bastante flojo. Sí, señor. Puede ser legal, puede ser legal. Se pueden hacer las cosas legalmente, pero hay una legitimidad. Una pregunta muy corta porque tengo cinco minutos. Sí, sí, sí. En cinco minutos tengo que hacerle cinco preguntas. A ver. La empresa de Rivarola tiene una denuncia penal por contaminación ambiental, donde están todos procesados los miembros del directorio. ¿Qué dice la ley de ética pública? ¿Qué dice la ley de contrataciones del Estado frente a una empresa que tiene estos antecedentes y ni siquiera gana una licitación porque fue por concesión directa? Sí, porque cayó el primero. El segundo cayó el primero. Si uno ve el expediente, la primera empresa no cumplió, estaba adjudicada otra empresa. Otra empresa que también está sospechada de tener vínculos con los funcionarios del gobierno. Pero por eso te digo, son cosas legales que tienen su lado ético bastante flojo. Ahora, estas cosas que pasan, usted me pone la cuestión ética al medio. ¿Usted cree que... No ayudan a la convivencia. ¿El mercado? ¿Cómo reacciona el mercado? No, no, no ayuda a la convivencia política ni ayuda a la transparencia que quiere generar el gobernador. Esto lo tenemos que poner. Pero los capitales que quieren venir y invertir en Jujuy, ven estos antecedentes son muy sensibles y se van a otro lado. ¿O no? Sí, bueno, o vendrán de la misma naturaleza. Por eso yo digo que denunciar el curro de los cejas no está mal. No, no. En la mitad de las películas. Yo creo que... Por eso yo te digo, en algo tenemos que estar de acuerdo las personas que estamos en la política. porque esto lo he sostenido siempre. Yo una acción política de un compañero o de un dirigente la defiendo a muerte. Ahora, cuando esa persona o ese compañero o compañera ha violado o ha transgredido el código penal, ¿no es cierto? eso no es un problema político, es un problema penal. Lo que tenemos que exigir ahí nosotros es que haya una justicia independiente, es que haya una justicia que al sospechado lo investigue, que haya verdad, que le dé garantía de un juzgamiento y si tiene que castigar lo que lo castigue. en la política a nadie se nos... a la política no llegamos a los cargos políticos para hacer latrocinio o para hacer cosas de corrupción. Usted. Pero hay otra gente que sí. No, bueno, pero eso es porque nosotros por ahí nuestras normas no están a acuerdo o porque nos hacemos los distraídos. Este es un rasgo también que tiene el gobernador. Se hacen distraídos de muchas cosas. Si uno ve la película completa bota del año 91 de 100 juzgados. Es lógico. ¿No es cierto? Desde la caída del doctor Ricardo de Aparici hasta la asunción de Eduardo Ferner la provincia era un cabo. Sí, señor. La gobernabilidad que tuvo Eduardo Ferner se debe a dos cosas. Al compromiso y al pacto que hizo de gobernabilidad con Gerardo Morales en ese momento con el Partido Radical digamos ¿no es cierto? Que Gerardo era uno de sus representantes el otro era Lalo Carrillo que era más o menos el jefe político Carrillo que eran los jefes políticos y después en esto lo voy a reivindicar a Rubén Daza que era el vicegobernador. A Rubén Daza muchas veces lo fueron a ver para seguir con esta calecita de voltear a gobernadores y dijo que no. Y Rubén Daza dijo que no. Yo lo acompañaba en ese momento a Rubén porque no era negocio para la provincia no era negocio yo soy gobernador con una provincia cada vez más desacreditada. Pero todo lo que pasó durante todo el periodo de Eduardo Ferner hasta que asume Gerardo Morales todo era consensuado con Gerardo Morales. Él sabía la situación. Y si eran socios digamos. No digo socios por lo menos compartían la gobernabilidad de Jujuy. Ser socios por ahí da pie a otras interpretaciones. Eran digamos compartían la responsabilidad política de que Jujuy sea gobernable. El acuerdo de las leyes el tema por ejemplo de la esperanza en el año 99 yo era secretario parlamentario votaron un bono que lo hicieron entre él entre el doctor Genefe y el gobierno digamos un bono es abaltaje de ese momento en la esperanza. Entonces no es tampoco que yo me he hecho cargo y no sabía. Entonces de eso se hace el olvido parece que empezaba ya. Está muy bien. Fuera sueno. Está muy bien. Está claro. Bueno se me acabó el tiempo. Usted sabe que yo nunca tengo tiempo. Así es. Te agradezco nuevamente la invitación y bueno después esto siempre da un punto de vista de lo que yo creo que tiene que ser la consejera. Vamos a seguir conversando. Bueno te agradezco mucho. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Eduardo Cavadini ex ministro de gobierno un hombre de la política con experiencia lo llamamos para que haga una lectura respecto de lo que fue el discurso del gobernador en el día de ayer. Chao.